Volviendo a las mujeres de la alegría, ponte en la mano del Señor y nos dirá bendición. Entramos misteriosos, que se sienta la alegría, que se sienta la alegría, que hemos recorrido con Santa Clara las calles de Palma para Bajos. Que suenan los tambores, que se escuchen algo en la frente del cielo. Que llora patrona, y paquilla de sus pueblos, que en la obediencia, que en el que se diga la gente. ¡Viva Santa Clara! ¡Viva Santa Clara! ¡Viva Santa Clara! ¡Gracias!